Un algo que sucede es callarte. Si tú sabes que hay ciertas cosas que no son lógicas, el callarte eres parte de un... eres cómplice, ¿sí? Una de las cosas es el alcohol, pues muchos... el alcohol no era la solución. ¿Se acuerdan de un inicio que nos ponían los tapetes? Los tapetes tampoco eran solución. El simple hecho de estar recordando y recordando ciertas... hay ciertos signos, les voy a comentar algo, hay ciertos signos psicológicos. Ayer vi el comentario sobre el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, que yo les dije que no estaba de acuerdo con este tipo de conmemoraciones. ¿Por qué? Vamos a ver un tema... vamos a analizar un poquito este tema. Porque entonces, si todo mundo en todas las redes sociales y en toda la televisión, radio, en todos lados, estamos hablando del día que se conmemora el cáncer, es hablar de ese tema, ese tema, ese tema. No voy a volver a hablar de él, no voy a decir la palabra. Pero es un... imagínense... cierren los ojos. Le voy a poner un pequeño ejercicio. Cierren los ojos. Y todos quiero que no piensen, no tienen que pensar en un elefante que está con su... un hipopótamo, perdón, con una faldita de tul que está bailando ballet. Les voy a pedir, por favor, que no piensen en eso, porque el ejercicio es no pensar en un hipopótamo rosa con faldita de... para bailar un ballet. Un bello ballet, porque el ballet se mueve, son delgados las personas que bailan ballet y un hipopótamo rosa, pues solamente existe en nuestra imaginación. ¿Sí? Entonces les voy a pedir de favor que me dijeran... bueno, no, los que me puedan contestar, ¿en qué pensaron? ¿Sí? Claro, pensaron en un hipopótamo rosa. ¿Sí? Y van a estar pensando... durante todo el día se van a acordar de este ejercicio, van a estar pensando en hipopótamo rosa. Entonces, aquello de lo que estamos repitiendo, nuestra imaginación, el poder de nuestra mente es tan grande, y estas personas saben que la mente es tan poderosa y nos están repitiendo cada rato, porque quieren que estemos pensando en la enfermedad. ¿Por qué no pensamos en salud? ¿Por qué no pensamos en paisajes bellos? Lo mismo que les decía en la mañana. Vas a un paisaje, vas a un paseo y estás viendo algo hermoso. El mar, el bosque, la montaña, no sé cuál sea el paisaje de tu preferencia. Haces un puño, cierras, dices yes, dices yes, dices sí, o aquí en México decimos a huevo. Pero apretamos, apretamos, ¿no? Apretamos el... y entonces nuestra mente se está quedando ese paisaje. Entonces, cuando tú quieras volver a ser feliz, vuelves a regresar a ese lugar. ¿Sí? Y te vuelves a recordar ese paisaje, ese momento. Yo te quiero decir que cuando vas a recordar esos momentos, estás en un paisaje, digo, estás en un jardín, estás en un... Fuiste al mar, empiezas a utilizar todos tus sentidos. ¿A qué huele? Estoy en un bosque. ¿A qué huele en ese momento? Haz tu ejercicio cuando vayas al bosque, cuando vayas al mar, cuando vayas a la montaña, cuando vayas a un jardín hermoso, ¿sí? ¿A qué huele? ¿Cuáles son las sensaciones que estás sintiendo en ese momento? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y entonces, ¿qué colores estoy viendo? Entonces, no solamente es lo que estoy viendo. El impacto, la foto, no. Al momento de la foto, al momento de que estás platicando todo esto, estás platicando la historia. Y le estás diciendo a tu inconsciente la historia. Y con esto, cada que tengas que recordar algo hermoso, vas a regresar a esto. Pero vas a fijar en tu mente, yes, sí, ¿sí? Y guardas la mano así. Eso es muy sencillo, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo de este día de internet, que se conmemora una enfermedad. Si estamos conmemorando cada rato, todos los días hay una enfermedad diferente que estamos conmemorando. Y entonces los doctores y entonces las personas del gobierno, las personas que venden medicinas, dicen, hay que conmemorarlo para que todo el mundo piense en eso. Si tú, si estás pensando en algo, donde está tu, dice la Biblia, donde está tu mente, está tu corazón. Entonces, si solamente estás pensando en enfermedad, ¿qué es lo que va a llegar a tu vida? ¿Qué es lo que va a llegar a tu vida cuando estás pensando en enfermedad? Tus deseos son órdenes, dijo el genio de Alarino. Tus deseos son órdenes. Solamente quieres pensar en esa enfermedad, tus deseos son órdenes. Aquí la tienes, ¿sí? Si solamente estás hablando de esa enfermedad, tus deseos son órdenes. Ahí está, ¿sí? Por arte de magia. La vida te va a entregar lo que tú le estés pidiendo. Por eso tenemos un poder muy grande aquí. ¿En qué quiero pensar? ¿Quiero pensar en positivo? Empiezo a pensar en positivo. Solamente recordar cosas positivas. Y lo negativo, dejo de pensarlo. Eso es excelente, ¿no? Quiero que mi mundo sea diferente. Empiezo a pensar en aquello que quiero que sea mi vida. El detalle principal es que no sabemos qué es lo que queremos. Por eso yo te he recomendado siempre el proyecto 100. ¿Sí? ¿Qué es el proyecto 100? Vas a agarrar una libreta. Por aquí no tengo una libreta, pero bueno. Vas a agarrar una libreta. Grande. Grande. Tiene que ser tamaño carta de esas. Una libreta grande. Porque vas a escribir mucho. Tienes que escribir las 100 cosas que tú quieres en la vida. Pero es que son muchas. ¿Tan limitada está tu mente? ¿Tan limitada está tu mente que no puedes tener 100 deseos? ¿Sí? Imagínate que ese genio de la lámpara que estaba hablándote hace rato llegara y te dijera, te voy a conceder tres deseos, pero quiero que me hagas tus 100 deseos. Entonces, si no me das los 100 deseos, no te voy a conceder tus deseos. ¿Sí? Entonces, ahí ya empezó. Ya empieza la. Ya empezó el. Ya empezaron a hacer preguntas. Entonces, es eso. Entonces, yo les voy a pedir, para cerrar el tema, les voy a pedir, ya no estemos conmemorando días especiales. Y menos un día especial con el moñito rosa. Ya no hay que conmemorarlo. ¿Qué? Porque se va a conmemorar que en honor a las personas que están sufriendo esto, trabajemos en otro campo con ellos. Y aquellas personas que partieron por este padecimiento, recordémoslas con amor. Recordemos las cosas buenas. Miren, la muerte no es castigo. Todo mundo vamos a morir. ¿Sí? Ayer me decía una señora, bien sencillo, porque le digo, no, es que tenemos que llevar una buena alimentación. Mira, amigo, si como bien o como mal, de todas maneras me voy a morir. Tiene razón. Si te hago caso, no te hago caso, de todas maneras me voy a morir. ¿Sí? Bueno. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hablamos en estos en vivos? Hablamos de ser felices. Lo importante es entre cuando naciste y tus 85, 86 años. No sé cuántos vayas a vivir. En promedio ahorita estamos en 86 años. ¿Sí? No sé. En Europa están un poquito más grandes el promedio de vida. ¿Sí? Pero aquí en Latinoamérica, que le damos mucho gusto al cuerpo, 85, 86 años. Bueno. ¿Cómo quieres vivir estos años? ¿Con calidad? ¿Con felicidad? ¿O quieres vivirlos sufriendo? Sufriendo por enfermedades. Si tú comes, si tú haces ciertas actividades, vas a tener padecimientos. Eso no significa el padecimiento, la enfermedad, no significa que te vayas a morir. Significa sufrimiento. Significa dolor. Significa que te vas a privar de disfrutar otras cosas mejores. Ese es el concepto de enfermedad. El concepto en el cual no puedes disfrutar, no puedes ser feliz. La felicidad no está en la enfermedad. ¿Crees que esta información le pueda servir a alguien? Compártela. Dale me gusta. Suscríbete a este canal. Tenemos varios canales de YouTube. Ya no les recomiendo el canal de Ramón Gallardo porque lo tenemos desmonetizado. Creo que no vamos a volver a subir videos a ese canal que ya no lo tienen todo bien perseguido. Pero tenemos el canal de Don Calanchoe, tenemos el canal de Masterca y este donde estamos transmitiendo ahorita. Sanando más vida, más vida natural. Ese llama el canal. Los invitamos en YouTube a que entren a esto. Y reciban mil y un bendiciones. Oro y miel para ti y tu familia siempre. Oro y miel para ti. Los invitamos.